En un vídeo anterior tratamos de armar una rutina diaria para pieles grasas o acnéicas con productos de Pharmacity. En el vídeo de hoy el desafío es armar una rutina diaria para pieles con rosácea. La rosácea es una enfermedad crónica que si bien no se puede curar, se controla. Requiere de tratamiento médico. A su vez, este tratamiento debe ser correctamente complementado con otros productos que ayuden a corregir las alteraciones propias de esta enfermedad. Productos que ayuden a prevenir la aparición de nuevos brotes y productos que ayuden a mejorar la signosintomatología. Al igual que en las pieles con acné, para armar el esqueleto base de una rutina diaria para pieles con rosácea, necesitaremos tres productos básicos pudiendo agregar también otros productos complementarios. El primer producto será un producto de limpieza, el segundo uno que actúe como tratamiento y el tercero un protector solar. En la rosácea los productos que actúan como complementarios son clave, dada la gran alteración que existe en la función de barrera de la piel y en la vasculatura del rostro de estos pacientes. El producto de limpieza deberá ser lo suficientemente gentil para evitar alterar aún más las características de la piel con rosácea. Como les expliqué en el vídeo de rosácea, la piel afectada por esta patología tiene alterada su función de barrera, haciéndola más propensa a perder agua y sufrir inflamación. Es por eso que los limpiadores agresivos están prohibidos. El uso de ingredientes poco gentiles o de determinados ácidos podrá acentuar la deshidratación de la piel, haciendo que ésta sea más propensa a inflamarse y posteriormente brotarse. El producto que actúe como tratamiento deberá ser indicado por tu dermatólogo, ya que no son venta libre en nuestro país. Dependiendo de tu tipo de rosácea y de su grado de severidad, se te podrán indicar tratamientos tópicos como el metronidazol o libermectina. Y si la severidad lo amerita, se podrá recetar, además, tratamiento bioral con pastillas. No vamos a hablar de eso en este vídeo. El protector solar es fundamental para todos, independientemente de tu tipo de piel. Pero las pieles con rosácea son especialmente sensibles al sol, ya que éste actúa como desencadenante para nuevos brotes de lesiones. Si los pacientes con rosácea no utilizan protector solar, el tratamiento no tendrá mucho sentido. Dada las alteraciones propias en las características de la piel de los pacientes con rosácea, será clave el uso de productos complementarios venta libre. En esta categoría podemos mencionar a los productos hidratantes, los antirrojeces, los reparadores de la barrera cutánea y los descongestivos. Arranquemos entonces con los productos de limpieza. En esta sucursal de Pharmacity encontré diferentes opciones. Tenemos primero la leche desmaquillante de Dermagloss, un producto de limpieza suave, que no irrita y que ayuda a mejorar la función de barrera de la piel. Contiene vitamina A, vitamina E y alantoína. No requiere enjuague posterior y se puede utilizar tanto en el rostro como en el cuello y el escote. El precio de este producto es de 713 pesos. Después tenemos al agua micelar sensibio de Bioderma. Es un agua micelar perfecta para pieles sensibles que no contiene alcohol, fragancias ni aceites. Presenta ingredientes antiinflamatorios, antioxidantes, hidratantes y descongestivos. Recordá que dependiendo del grado de sensibilidad o surfactantes que presente tu piel, requerirás lavado posterior con agua o no. El precio de este producto es de 2540 pesos. Después tenemos una tercera opción de limpiador, que es la loción limpiadora de Zetaphil. Si bien mi limpiador favorito de Zetaphil para pieles con rosacea no es este, sino que es la espuma de limpieza suave de Zetaphil, esta es una opción B muy buena. Es un limpiador sin jabón con un pH similar al de la piel que puede utilizarse diariamente sin que irrite. El precio de este producto es de 1940 pesos. Respecto a los hidratantes, encontré las siguientes opciones. Les puedo mencionar primero el hidratante facial diario de Zetaphil. Es una emulsión hidratante sin fragancias y no comedogénica. Además de hidratar la piel, tiene filtros solares contra rayos UVA y UVB, los cuales son fundamentales para pieles con rosacea. Es una buena opción para utilizar de día sin correr riesgos de irritación o de desencadenar nuevos brotes. El precio de este producto es de 2.090 pesos. Después les puedo mencionar a la crema hidratante de noche de Zetaphil. Esta crema hidrata la piel de manera efectiva gracias a que posee ácido hialurónico. Al ser una crema es perfecta para aquellos casos que requieran un poco más de hidratación de la que brinda una emulsión o productos más fluidos. Ayuda a mejorar la función de barrera de la piel sin riesgos de irritar. El precio de este producto es 1.790 pesos. Tercer producto hidratante que encontré en esta sucursal de Pharmacity es la loción hidratante de día con ácido hialurónico de Zetaphil. Al ser una loción su vehículo es súper fluido, no tiene fragancias y es no comedogénica. Perfecta para el verano o para pacientes que no soporten la sensación de tener el rostro encremado. El precio de este producto es de 2.250 pesos. En esta sucursal no encontré descongestivos, al menos no que fueran de gama media. Respecto a los productos antirrojeces encontré la emulsión antirrojeces de Dermagloss. Es una emulsión que combina un montón de principios activos para la rosacea. Combina hidratantes, filtros solares, antiinflamatorios, antioxidantes. Tiene además un tono verdoso que ayuda a contrarrestar el eritema típico de esta patología. El precio de este producto es de 1.136 pesos. El punto débil de las rutinas diarias con productos de gama media, como siempre, es el protector solar. No tenemos gran cantidad de opciones a precios accesibles. En esta sucursal de Pharmacity encontré únicamente el protector solar de Nivea anti brillo. Si bien no es la mejor opción para cuadros de rosacea, ya que los filtros químicos pueden resultar un poco irritantes para algunos pacientes, es mejor que no usar nada. Lo mejor sería utilizar protectores minerales. Para saber más de protectores pueden ver mi vídeo sobre protectores solares. Respecto a este protector, el protector Nivea anti brillo, brinda protecciones contra rayos UVA y UVB con un vehículo especialmente pensado para pieles grasas. Es un protector, como ya dije, del tipo químico, por lo que puede producir irritación en pieles sensibles o en los ojos. Recuerden reaplicarlo cada 2 a 3 horas, más frecuentemente en días de mucho calor o si se meten a la pileta o al mar. El precio de este protector es de 741 pesos. Una vez que tenemos todos los productos, ¿cómo organizamos nuestra rutina diaria? Por la mañana hay que realizar una correcta higiene del rostro, seguida de la aplicación del producto hidratante y o del producto antirrojeces. El iniciar el día con la correcta hidratación nos permitirá brindar a la piel aquello que está perdiendo por su función de barrera alterada. Posteriormente viene la aplicación del protector solar. Durante el día podrá agregarse una segunda limpieza, solo si es necesario. Es fundamental que durante el día reapliquemos el protector solar cada 2 a 3 horas. Los descongestivos podrán utilizarse en cualquier momento del día según necesidad, lo que se conoce como a demanda. Por la noche haremos la limpieza, seguida por la aplicación del producto que actúe como tratamiento. Dependiendo de nuestra piel, sus necesidades y otros factores que discutirás con tu dermatólogo, podrás aplicar hidratante después. ¿Qué productos no hace falta comprar si tenés una piel con rosácea? Las pieles con rosácea no requieren scraps exfoliantes. El exfoliar la piel hará que esta pierda todavía más agua. El que la piel esté más deshidratada se traducirá en una piel más sensible y propensa a los brotes. Tampoco es fundamental el uso de un tónico, teniendo productos de limpieza y productos hidratantes de calidad. Cuidado con aquellos tónicos que poseen alcohol o fragancias. Pueden empeorar los cuadros de rosácea. ¿Cuál sería el costo de una rutina diaria para pieles con rosácea con productos de Farmacity? Dependerá de los productos que decidamos comprar. Si hacemos una combinación de, por ejemplo, la leche desmaquillante de Dermagloss, la emulsión antirrojeces de Dermagloss, la loción hidratante de día con ácido hialurónico de cetafil, el protector solar antibrillo de Nivea, esta nos costará $4,858 pesos. Una segunda opción sería el agua micelar sensibio de bioderma, la hidratante facial diaria de cetafil, la emulsión antirrojeces de Dermagloss y el protector antibrillo de Nivea. Nos daría un total de $6,507 pesos. Si les gustó este vídeo por favor denle un like y compartanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si utilizan alguno de estos productos o si tienen ganas de probar alguno de ellos. No olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se olviden de seguirme en Instagram, soy arroba simón puntos carano y yo los veo en el próximo vídeo. ¡Gracias!